Música Arrancamos el día con unos pancakes de avena Nada más que los dejo yo un ratito ahí Que este, unos 5 minutos Y la mezcla se hace bien diferente Es que bueno, vamos a hacer nuestros pancakes Y aquí la Xani ya está Que vamos a desayunar, diles hola Diles hola mami, di hola ¿Se acuerdan cuando la bailaba ahí antes? Mucho, no estaba más chiquita Se paraba ahí en el mueble, ¿se acuerdan? No caminaba todavía ¿Qué chabrones? Empezamos ya, rutina Quería ir a correr Mami voltea, recoge tu agua Este, pero Ay, no sé por qué Dije, no, no quiero Si quiero, no quiero Si quiero Y ya después dije, si quiero Y en eso que me acuerdo Seraphine se llevó la camioneta Y se llevó ahí la carriola Así que, como que Ni modo Así que bueno, vamos a hacer ejercicio aquí en la casa Hoy es día 26 Ya voy en el Bikini Body Mommy Esa semana dije, le voy a echar ganas Porque Obviamente la semana pasada Ustedes saben que fue el cumpleaños de la Xani No me siento que No siento que he así como subido Honestamente Pero Obviamente Este Pues Tengo que rezar la rutina Y ¿Qué de mi vida? ¿Papá Patrol? ¿Lo que dije? Es un cumpleaños de la Xani Voy a tomar el tonto de verde Ahorita lo voy a acompañar con mi proteína Así que bueno Este Pues si les digo O sea, voy a A darle duro Este He estado haciendo Pues se ven que les dije Con la cuerda Y ya empecé a hacer Subir y bajar las escaleras Allá afuera, allá atrás Ay, mi gato Esta alergia Y este Y me siento bien Me siento bien porque como que El cuerpo Se va poniendo más fuerte Y te lo va como que pidiendo más Y eso es lo que me gusta Porque más que nada Para mí es importante Como yo recuerdo Siempre, siempre, siempre Me acuerdo que mi maestra De En la escuela De Ejercicio De P Me acuerdo que me decía Es lo más importante de todo Para poder ser fuerte Tienes que fortalecer tu corazón Tú fortaleciendo tu corazón Es como que Damn O sea, es bien diferente Y es cierto Porque yo antes me cansaba Horriblemente Charo, no tiene ni idea La garganta me dolía Me ardía Y yo paraba O me dolía Miren, yo antes tenía mucho Eso de mi pie Mi pie se me cansaba Horriblemente Pero es por el peso Eso Tanto peso que mi cuerpo Mis pies estaban cargando Y este Y ahorita he visto Una gran diferencia Puedo decirles que Mis pantorrillas Eran una de las cosas Que a mí no me gustaba antes Y me daba vergüenza Porque se está muy gorda Se ven mal Se ven feas Y ahora Cuando me puse La falda De la quinceañera Me gustó tanto Porque mis pantorrillas Se miran más delgadas Dije Oh my god Y yo pensaba que jamás Esa parte de mi cuerpo Jamás Se iba a ver Delgada Por más Y si Se miran más bonitas Así que Es bonito Por eso es como que Ya quiero Trae vestidos Y falda y chores Porque se ven bonitas Las piernas Ven Así que bueno Chavones Este Pues si Les digo Vamos a hacer eso Poner música A darle duro Y Buenos días Oh Antes que se me olvide Ayuno no lo trajeron Porque anda malito Ya ven que les dije ayer Así que Leice hoy no trabajó Se quedó con él Porque me dijo Andar llorón Y pues Pues más que nada Pues ella la conoce Cada quien conoce A sus hijos Y pues dijo Ok está bien Me dijo A las 3 de la mañana Me mandó un mensaje Me dijo Que no te lo voy a llevar Dijo Ok está bien Así que bueno Ahorita aprovechar Quería ir a la tienda Pero pues Se lo llevó el carro Y pues mañana Mañana Este O al rato voy a ir Porque mañana Que se lo llevo otra vez Por mañana al rato Tengo que ir Porque tengo que ir A comprar fruta Y unas cuantas cosas Que necesito Tengo carne Pero no tengo verdura Y no tengo ya fruta Ella lleva su bolsa Dice que va a llevar su bolsa Mi amor Que luego que ya nos vamos O que vamos a ir A la tienda rápido Ahorita con Yvette Y ella dice que Ven mi amor Vente amarro Y en tu zapato A ver Porque les digo Que será fincestado Sepárate bien Pon tu pie en el piso Mami En el piso Ponlo Estos barachitos Que le regaló Eso se lo regaló Mimi Si no mal recuerdo Lo aprieto un poquito Ay Le exenio A ver Te agarraste mi labial Y miren este vestido ¿Se acuerdan de este vestido? Como me encanta Se mira que le aprieta Pero lo bueno Mira Tu bolsa A ver Así A ver Así Es que trae bolsa A ver Vuelta 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 El año pasado Estoy checando Que los echan Pero no Ajá El año pasado Se lo ponía mucho este No No toques mami Vente Vamos a caminar Vamos a Encontrar a tu tita Oh my god Tengo una uña toda despintada Bueno Por la esquina Es que no me ha dado tiempo Pintármela Me la voy a pintar al rato Que ahorita ya vamos a estar usando Este Pues voy a estar usando yo Chanclas bastante Así que pues Obviamente Tengo que pintarle las uñas No me gusta que se las traiga así Que no 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 me gusta que se las traiga así Se ven feas Dale pues ¿Estás feliz Por tus bolsas? Se la regaló Mi mamá ¿Se acuerdan? Antes se la tenía que amarrar Y miren allá Mira cómo le queda Perfecto Ya ni siquiera le Queda tan grande Va a ser bien girly ella Toda una señorita Toda una niña ella Viene acá Siempre con Una arreglada Va a andar siempre Van a ver Que así es como la miro Y allá Es bien este Aniñada Se dice Como bien niña Bien afeminada No mi amor Ahí no Vas a tu primo Dale beso No es amá papi Está como Alexa ¿Dónde estaba la camioneta ayer? Y miró una camioneta blanca Y dice que si era esa Que no Camila dale beso a tu prima Dale beso a tu prima Dale beso a Yaya papi Dile hola Yaya Dale beso Dale beso mami Camila dale beso a Yaya Dale Saluda a tu primo Camila dale beso Dale beso Uylo aquel Ay que cosa Amado esa ¿Qué? ¿Ellí está mami? Se quiso traer su bolsa hoy ¿Te acuerdas cuando se la amarraba? Que le quedaba bien larga Mira Miren aquí traigo los dos Camila Hi Hi Que mami tiene sueño ya ¿Verdad? Hi Siempre la vas hablando el pelo A mi no me gusta que ande así Todo echándome Ay no Chanda yo mira Chanda Yvette Pero no su hijo Anda agarrando acá Y veo agarrar carne Fíjate que yo tengo carne Pero no tengo fruta ni verdura O sea es como que qué onda So cute Blueberries 3.88 Está súper barata Y las fresas 2.48 Te estoy diciendo Te estoy diciendo Yvette que las pruebe Que nunca las ha probado Ay ve mi amor Ten Por eso la que voy a salir contigo Porque tú me enseñas Te estoy diciendo Yo te vengo diciendo Por años Mana Pruebala Mana Esto Es que las que he probado Estaban sour Ten No Eso no Tien papi Corrala papi Mira mi tía te está dando una Oh wow Mira ya ya se comió una Mmm yummy Cometela Mami Liria y Lexani se podía comer Una cajita De esa chiquita se entera Solita Mamá Es como uva Ahorita Aquí ibas a la casa Tú espérate Carajo Lexani No 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 ¿Te gusta? Sí Sí hija Vamos a llevar leche de coco Vi que una de las chicas Del grupo Llevo de coco Creo algo así Era con coco Y chocolate No me acuerdo Chicas Si me miran ¿Cuál era? Pero voy a llevar esta de coco Están a 2 por 7 Ya tiene mucho Ay Que no compro Unsweetened No tiene nada Súper Una segunda muchacha De la tienda Me vio con la cámara Y me dice que se necesita ayuda No No que yo sepa Ok Huele feo Siempre este lado Cuando venimos Siempre huele feo Y miren Una vez Me acuerdo que estaba yo aquí Cuando la primera vez Que lo llegué a oler Pensaba que era Este Un muchacho Que estaba aquí Dije Ay huele feo Pero no Es aquí Tiene más sabor Almenda y coco A mi la leche de almento No me gusta No me pasa para nada No sé por qué Panela Original Amo en mel Quiero ese chocolate Pero no Vamos a llevar esto Oh man Hemos terminado Chabelones de comprar Lo que necesitamos Ahorita me le pegué a mi hermana Porque como no tengo carro ¿Y por qué? Porque el carro se daño Está leaking la manguera Y ya ves que la otra vez Se le dañó a Serafín Le cambió el Serpentine Serpentine belt Así que pues No tengo carro Hasta el sábado Seguramente Porque será que mañana Pues no va a tener tiempo Ha estado llegando tarde Porque ha estado terminando Unos trabajos Así que no ha tenido tiempo Y Y ayer pues ya fue El cumpleaños de Daisy Por tu culpa Daisy Y pues sí le digo Así que ahorita Pues no le puedo decir Bultoso a Serafín Arreglalo ya Porque No Por eso también le pegué a mi hermana Y le pregunté Ya y le pregunté Porque yo sé que luego Mi hermana la voy a la tienda Igual cuando ¿No ibas a ir? Sí iba a ir Sí iba a agarrar Porque yo hasta eso Le pregunto Cuando voy a la tienda Le digo Hermana necesitas algo A la tienda Porque voy a la tienda Y luego por una cosa Podemos darles un tour Por el baño de Ivete Mi hermana It already looks pretty No lo visto todo Hey No se ve Se ve borroso Pero luego ¿Cómo no lo cambió Los focos Para blancos? Sí Oh It's so pretty Nice ¿Puedo venir Y usarlo al baño? Voy Y Wow Mana It's so pretty Oh ¿Qué vamos a decir Looks so pretty Mira la de arriba Thank you Thank you Mi hermana It's so nice I like the floor It looks like real tile So nice It's so nice Mira Es como el que yo Voy a poner en la casa Te voy a copiar Copiame todo lo que quieras Mira mami That's a cool shower Yo quiero un shower Y dice mira Bonito este Just make sure Que like you wipe Todo el tiempo Si no se va a poner Se va a manchar No mami No Está padre Está del size De tu tina No Nice Y este La de blanda Para que te leo Oh Oh yeah Le cortó Pero le dañé Aja Está bonito ¿Te gusta mami? Dile Me gusta el color Se ve like Más grande ¿Es el que tratamos Serafín? Nosotros Why is this in here? ¿Qué pedo? Ok Se ve Se ve la bonita Lo que hace mi mamá So pretty Ay Si eres mi estrés El baño Ya estoy estesada Hasta el día Bueno ya Actually ya le perdí miedo Ayer no se esperaba Eso que estaba feo Oh si Aquí se sumía Te parabas y se sumía aquí Pero ya no Nice Se mira pretty Manna Es un espejo Es como Dices que se lo compraste en aquí A ver Me voy a comprar uno Porque yo no lo encontré Porque yo quiero cambiar Mi Mi Porque ya ven que el mío se abre Y no me gusta So cuando remodelamos el baño Con Serafín en la casa Quiero poner uno de estos Uno plano Está 10 dólares Y yo no lo encontré Voy a buscarlo Nice I love it So pretty Nice 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 Dile Manna A mi mamá Dile nice Nice Thank you Maquillate pues Tras las brochas de su tía A ver Esa donde va Esa donde va O sea A ver como tiró la brocha En vez de sacar la mano Ajá A ver Wow No peleen Eh Wow Mira también Camila Wow Wow Buena la brocha Maquillaje Tú te maquillas Le dijeron que se quería sandía Y miren Ni dos veces le dijeron Cuidado hijo Cuidado Creo que ni acabas de decirlo Ajá Y luego luego Enfriega ella Tú crees eso De que lo que se te antoja Durante tu embarazo Es lo que les va a gustar a ellos A ella le encanta la sandía Y es lo que yo comía Comí bastante sandía En mi embarazo Que se te antojaba a ti Bastante Que dijeras Que yo tenías que comerlo Que te acuerdes Yo me creo que me un chelote ¿Ya le gusta el lote? ¿Ya? Y a Alexia La sandía Que no Es mío 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 Che Che Jaja 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 Mándales beso. Yú. Mándales beso. Mándales beso. Ay, qué rico beso. Diles bye. Bye, gorda. Diles adiós. Dale cara de enojada. Ok, mana. I see you. Bye. Espérate aquí, mami. Espérate porque te vas a dar agüe. Bye, chicos. Vamos, a ver. Espérate. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok, dame tu mano porque vamos a cruzar ahorita la calle. He regresado. Ya llegó. Ya llegó. Y creo que estás suave esta cámara. Déjenme la limpio. Ok. Sí, les decía, ya regresé. Ya acosté al late, ¿sabes? Llegué, dejé las cosas, metí nada más la leche al refri. Porque traje leche de coco y leche para lexany. También traje huevos, queso. Me traje esta lechuga. Que es tender ruby reds. Que trae ensalada. Dice que está dulce. Ya la he probado esta. Así que espinaca. Y... Lechuga. Compré una lechuga. Compré aguacates. Les digo, compré huevos. Compré estas que me gustan para las ensaladas. Y como estaban a uno y algo, compré dos. Compré dos. Esta es la tienda. También las dietas que le compro a mi hija. Y esta para extra. Cuando se acabe la otra. Jamón de pavo. Están súper afín. Las blueberries. Que oh my god. Nos encantan estas. Fresas. Estas grandotas. Estaban súper baratas. Compré también una papaya. En la tienda mexicana. Una papaya. Siete dólares me costó. Pero no me importa. Porque a mí me encanta la papaya. También compré plátanos. Ahí en la tienda mexicana. Compré unas cuantas de estas. Tengo que ir a comprar más fruta. Porque ya no hay fruta aquí. Compré frijoles. Para ahorita lo que vamos a comer. Y me gusta. Me gusta tener a mí extra. Y plátanos. Porque ya no había plátanos aquí en la casa. Y luego en Sefue. No compré. No decidí comprarlo en Sefue. Porque luego en Sefue no tienen. O están bien feos. Y dije. Vamos a comprarlo ahí. Así que bueno. Voy a guardar mis cosas. Voy a ponerlo todo en su lugar. Pero bueno. Que ya tenemos frutas. Tenemos fresas. Blueberries. Tenemos. Estas. Son naranjas. Y. Papaya. Y plátano. Aunque a Alexia no le usa la papaya. A Alexia no dijo que no. Pero le usan las fresas. Los blueberries. Las naranjas. Y el plátano. Así que. Por mientras tengo algo de fruta. Porque ese rato dije. Dios mío. No tengo fruta. Se me acabó. Ayer le eché fruta. Serafín. Y ya no había. Así que. Me gusta echarle. Con chile. Y pues ya no había. Para el desayuno. Para Alexia ni. Así que. Tenía poquitas fresas. Son esas fresas. Y hice lo suficiente. Para ella y para mí. Y dije. Tengo que ir a la tienda. Y como ahorita no tengo carro. Pues ni modo. Así que bueno. Ya. Bueno que. Me le pegué a mi hermana. Como chicle. Y pues ya. Tenemos un poquito de fruta. Ya estoy haciendo acá. El pavo. El pavo molido. Yo créanme chabalones. En serio. Que hay veces. Que yo estoy cocinando. Y digo. En serio. Estoy comiendo eso. Porque se los juro. Yo jamás. Por mi mente. Me pasó. Que iba a estar yo. Comiendo. De esta manera. Y no me arrepiento. La verdad. De los cambios que he hecho. Me siento súper bien. Esa hora estaba diciendo. Y ve. Que estaba checando yo. Mi. Historia del médico. Y estaba viendo todo. O sea. Mi peso y todo. Y oh my god. Dios mío. O sea. Yo no bajaba. De los 200 libras. Como ya les he platicado. Yo pesaba. Llega a pesar 287 libras. Fue lo más que llegué a pesar. Casi 300 libras. ¿Se imaginan? Y si por mi hubiera sido. Yo hubiera seguido. Así. Y pues. Y les digo. Pero gracias a Dios. Abre los ojos. Y dije. No. Así que bueno. Cambiando de tema. Vamos a cenar. El día de hoy. Taco salad. Es una ensalada de tacos. Es como si fuera taco. Pero ensalada. Y lleva el pavo. Pueden hacerla de carne molida. O de pollo molido. Si no les gusta el pavo. A mi me gusta. Ya Serafina hasta ya. Se acostumbra. Se acuerdan que antes les decía. No les diga que es. Ya Serafina. Se acostumbra al sabor. Le hubiera echado pimiento. Pimiento morrón. Pero no tengo. Así que bueno. Este. Vaya a hacer ahorita el pico. Voy a hacer como un pico de gallo. Pero que le voy a echar aguacate. Y voy a hacer también. Voy a cortar la lechuga. Y así es lo que vamos a comer el día de hoy. Ahora esto se los enseño. Serafina me habló que va a llegar tarde. Pero yo todavía no tengo hambre. Porque si he estado comiendo súper rico el día de hoy. Me comí una ensalada en la casa de mi hermana. Ni les enseñé. Se me pasó. Estaba súper deliciosa. Me comí una ensalada de pollo. Ella me dijo. Mi hermana. ¿Tienes hambre? Dije. Pues sí. Ella me dijo. Ella corté lechuga. Aguacate. Jitomate. Limoncito. Sal. Y mi pollito. Esto de pollo. Que rico. Este. Así que bueno. Yo Ortega les digo. Estoy haciendo ya esto aquí. Y este. Y estoy llena. Porque también comí sandía. Pero ahorita se me antojó un té. Así que me estoy haciendo un té verde. Ahorita le voy a echar un poquito de hielo. Ya. Se está aquí. Pueden ver. Se lo voy a echar hielo. Antes no me gustaba el sabor. Ya me acostumbré. Así que. Siento que eso es bueno. Porque el té verde es muy bueno también. Así que. Pues sí. Chavales. Disculpenme si a muchos no les gusta que hable de este tema. Pero. Esta es mi jornada. Esta es lo que yo estoy pasando. Y quiero compartirlos con todo el mundo. Que sepan. Que vean. Que yo también. Soy gordita. Que yo también estuve ahí. Pero que poco a poquito. Gracias a Dios. Él me ha dado la. La fuerza. Que necesito. Para ir. Ir llegando. Poco a poquito. A mi meta. Así que si tú estás gordita. Si tú piensas que no puedes. No digas eso. Tú sí puedes. Es cosa de que quieras. No digas. No puedo. No digas esto. No pongas excusas. Tú sabes que sí puedes. Pero no quieres. Así que. Pues ahí les dejo ese mensaje. Les digo. Porque yo así estaba. Veía a otros. Y decía. Oh my God. Yo quiero. Pero por qué no lo hago. Porque no puedo. Mami. Porque no quiero. Porque soy floja. Por esto. Y ponía miles de excusas. Pero. Dije. No. Hasta que llegó un día. Y. Todos tocamos fondo. Y yo toqué fondo. Y. Pues no. Gracias a Dios. He cambiado. Mucho. ¿Quién está comiendo ya sus blueberries? Sus morras. ¿Te gustan mami? Blueberries. Morras. ¿Se acuerdan cuando antes ella comía bastante? Cuando estaba chiquita. Que comía bastantísimas de estas. Ya la hayan pasado. No me dices. I love you. I love you. Mamá. I love you. No me dices. I love you. I love you. I love you. Ay. Pues bueno. Ya nada más estamos esperando mi burrito. Ya me está ahora así dando hambre. Ya son las 7. Ya es algo tardito. Voy a estar solecito. Así que eso me gusta. Estoy viendo un programa que se llama 7 Little Johnsons. Son unos. Ah. Es una familia de chaparritos. Y créanme que yo después de que empecé a ver ese tipo de programas. Igual a las chaparritas que ya ven que les vengo diciendo por años. Que las vengo viendo. Me ha hecho cambiar bastante mi manera de ver a los chaparritos. ¿Ven? O sea porque es como que mis respetos. Mis respetos por cómo es que ellos viven. Cómo es que ellos pueden andar como si nada. Como cualquier otra persona. Aunque lamentablemente pues otras personas piensan diferente. Y pues es triste. Pero pues gracias a estos programas que existen. A mí a lo personal me han ayudado a cambiar mi manera de pensar. Y este. Y pues pensar que ellos son como nosotros. Como cualquier ser humano. Que ellos hacen. Se casan. Son felices. Se enamoran. Tienen hijos. Tienen una familia. Y no hay que discriminarlo en absoluto. Nada más por su estatura. Porque mucha gente hace eso. Y es triste. ¿Quién es mami? Papá. Hola mamatita. Dile hola papá. Hola mi amor. Dile estoy comiendo blueberries. ¿Cómo te va mi amor? Tú te llevas el cargador. I was looking for it en la mañana. Ya es que en el teléfono no lo cargué noche. Oh. Pero fíjate que el cargador ese que tejo la caminata en negro con que carga. Sí lo carga. Los carga bien. Yeah. It's alright. Babe, you ready? ¿We're gonna eat? No, we're gonna eat. ¿No? ¿Ya traes hambre? No me beso, papá. Dile hola papá. Nom, 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 nom. Cómitela, babe. No. No me beso primero. ¿No vas a dar beso? Dice no te comes mi blueberry. Dile mi blueberry blueberry. Yo te doy. Yo te doy. Nuestra cena chavalones. Es un taco salad con pavo. No es como se mira mi mamá. Yo lo revolví. ¿Así? Es como termina. Está. Oh my God. Bien rico. No, Lexa ni quiere de las chips que le he hecho encima. Pero no. No, así que bueno. Ya vamos a cenar. A ver si van a querer ir a Timobo. Amor, ¿ya? ¿Qué estás haciendo? Ándale porque ya está la cena. Qué rico. Sabe bien rico. Venimos al molde. ¿Ah? ¿Qué digo? No entiendo. Este, venimos a agarrar un iPhone. Ese va a ser mi regalo de cumpleaños. ¿Verdad mi amor? Me va a regalar mi gordito. Así que vamos a ver ahorita. Esto me sube nariz. Vamos a ver a ver qué tal. ¿Cuál agarramos? Si es que lo termino agarrando. Y pues sí, charlones. ¿Por qué este mes que viene? Vamos a salir otra vez con otro Galaxy. Vamos a ver. Y este, porque este mes que viene, junio. Míralo. Hola, mamá. Hola. No se vayan. Es 24 de junio es mi cumpleaños. 28 añotes, bendito Dios. 28 añotes. Me terminé cambiando. Poniéndome unos jeans. Huele rico. Huele a pan mexicano. Este sábado, ese va a ser mi treat. El sábado. Quiero un pan con leche. Qué rico. Y a mí, hasta el sábado. Sábado, sí podemos. Sábado, sábado, sí podemos. Sábado. Ese va a ser mi treat. Oh, sí. Y me voy a consentir. Sábado. Huele, literalmente huele a pan mexicano. Son los pretzels. Las salchitas que se las vi tanto le gustan. ¿Qué somos? Sí, señor. Ay, son chulas. Ven, 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 ven. Vente, vente, vente. Eres un menado. Soy una coneja. Mira, mira, mira. A ver tú, cómete la carrot. Mira, cómete la carrot. A ver, Lexa, ni. A ver tú, cómela. Ábre la boca, Ida. Aquí, ábre la boca. Ábre la boca. Aquí, ábre la boca. Uy, cómete. Mamá. Mira, baby. Look, look, look. Ábre la boca. Una boca. Una boca, mami. Están padres, pero se me hace como... ¿Qué onda? O sea, tienes que como que... No, no. No, no le agarro... Mira, tienen este. ¿Cuál es ese? ¿De qué? Nah. Agárrate, te lo van a dar ellos. Agárrate algo bonito. Pues sí, mi amor. Mira, este es... Es ese el mismo. Oh, pues si a ti te gusta ya. No quiero uno que sea... Que tengo que estarlo cambiando, ¿ves? Yo creo que me voy a barrar este. Oh, te va a dar el screen protector. ¿Verdad? De glándula. Me van a dar el protector y este, chabalones. A mí creo que el que más me gustó este, pero pues igual tú eres la que mandas. Pues es Rose Gold el que voy a agarrar. Para que se vea el color, si quiera. Vamos a agarrar el iPhone, chabalones. Seraphine ya se convenció, también va a agarrarlo también. Así que... Bye bye, Andre. Y va a agarrar aquel. Pero tienes que pagar más, como 150. Y el mucho me dijo aquel tiene más de una promoción mejor. Así que vamos a agarrar el iPhone. Así que vamos a agarrarlo porque me están dando los beats. O sea, los audífonos. Me están dando el protector para ponerle así como el que tengo. Y el que va alrededor del teléfono. Así que... Por el mismo precio que voy a estar pagando mensual del teléfono. Así que... Ok, ok, ok. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo nuevo. Ya tenemos muchísimos años con el Android. Ya tengo aproximadamente unos 9 años usando el Android. Y pues es como todo, ¿verdad? Pero vamos a cambiarle. Vamos a cambiarlo. Vamos a probarlo y vamos a dar la oportunidad a ver qué onda. Quiero ir a jugar. Mira la mini hermosa. ¿Qué acabamos de hacer? No sé, pero bueno, miren. Ahí está. Y agarré este que es así. So... Está padre. O sea, tiene el protector, les digo, de la screen. ¿Qué, mi vida? ¿Qué, hija? Así que chalones... Cambiamos a iPhone. Yo no me la puedo creer. Ni modo. ¿Qué, mi amor? Ay, 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 ay. Y todo porque mi mamá en las fotos que tomó el sábado. Madre, me convenciste. Dios mío. Y es como que... Porque mi mamá se la pasa tomando fotos. Así que me encantó cuando tomé malas fotos. Me gustó bastante. Oh, no los cierran aquí. Pa' Alexa ni solita. Pa' que ando jugando. Otros me dicen algo. Vas a andar jugando. Es un carro. Di carro. Di carro. That's new. ¿Verdad que sí, esa cosa? Ese pino. ¡Wow! ¿Más? Miren, miren, miren más. Miren más, miren más. Ay, miren. La verdad, ya es bien tarde. Están sucios. ¡My God! Ok. Ya ni les dije, pero agarré este teléfono. No me gusta el este. Lo siento muy grande. No sé. Pero agarré este, que es el Rose Gold. Y me gusta. Me gusta el teléfono. Hasta eso pensé que iba a sentir como que difícil así. Pero no. Ya le agarré la onda. Así que bueno, chavales. Ya voy a acabar el vlog. Les llevo los saludos. Pero tengo que... Seguirle todavía la noche a ser a fin. Y así que bueno, me despido. Que pasan las noches, que ahorita me los bendiga. Que estén con los angelitos. Y primeramente, hoy nos vemos mañana. Hasta mañana, amor. Está bien, si hay cosas, te veo. Ok, chavales. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video